Hola, soy Marta Higareda y estas son 50 cosas sobre mí. Mi color favorito es el azul, tengo una hermana que también es actriz, soy la mayor de cuatro, mi mamá es actriz y mi papá es pintor y escritor. Estudia guionismo en Estados Unidos, me gustan los gatos, una de mis gatitas se murió dentro de una secadora. Me encanta ponerme trajes de baño completos, me gusta muchísimo Jimena Sariñana, me encantan las comedias románticas, sin embargo, me gusta muchísimo más actuar en drama. Actor favorito para actuar con él es Omar Chaparro, siempre soñé con hacer una película con Keanu Reeves, de mis películas favoritas es Matrix, La vida es bella, me encanta, American Beauty, me fascina, tenía un crush con Gael García durante como ocho años. Mi comida favorita es la comedia mexicana, sin embargo, soy súper fan del sushi, colecciono parches, parches de diferentes países, ciudades, así parches, de esos que pegas en tus camisas. Mi guilty pleasure es el mango, siempre que como mango me embarro toda, entonces me tengo que lavar la cara, las manos y todo. Me encanta el arroz con leche, le tengo mucho miedo a las arañas, o sea, fobia a las arañas. Le tengo tanto miedo a las arañas como que alguien me diga señora. Le tengo alergia a los hombres que se creen mucho. Tengo esta cicatriz aquí, filmé en una película donde se me rompió un vidrio encima y entonces me dejó esta cicatriz acá y estas dos acá, eso nadie lo sabe. Soy buena para el fútbol, a veces practico dominar el balón un rato. La parte del cuerpo que más me gusta mía es mi boca. Tengo una guitarra, pero nunca la toco. He intentado aprender a tocar guitarra, pero no se me da, sin embargo, lo sigo intentando. Me encantan los discos LPs, estoy empezando una colección. Si no hubiera sido actriz, hubiera sido arquitecto. No entiendo por qué, pero eso hubiera sido. O bailarina también. Ah, soy muy buena para bailar, pero pésima para cantar. Bailo flamenco, tap, jazz, folclor. El ballet siempre lo odié. Me pone triste la desigualdad económica en el mundo. Me enoja cuando alguien le quita el derecho a la vida a alguien. Ya dije que tenía un crush con Gael García. Ya, ok. Es que era un crush muy grande. Por cierto, Gael. Me pone muy feliz estar con mi familia. Me encanta jugar juegos de mesa. Soy muy buena armando ropecabezas. Soy más o menos cocinando. A veces hago trampa y compro cosas de sobrecito, pero digo que no es de sobrecito. Ok, mi canción favorita de Ahorita es una que se llama Thinking Out Loud. Me encanta. Recientemente nadé con tiburones. Supuestamente eran tiburones bebés, pero el más pequeño medía un metro setenta, dos metros. No entiendo por qué hice eso. Ah, estoy certificada para bucear. ¿Director favorito? Me encanta Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón. Afanmifi, mefegufustafamufchofo, aflar, efen, efe. De chavita siempre quise unos Hot Wheels y nunca me los compraron. Era más de jugar en la calle con bicicletas y treparme a los árboles que jugar con muñecas. ¿A quién admiro? Admiro muchísimo a mis papás. Cuando empezaba mi carrera le pedí un autógrafo a Eugenio Derbez y ahora he trabajado con él. La primera persona famosa que vi fue a Ninel Conde. Muy impresionante. Ah, estoy obsesionada con el pelo. Me encanta el pelo y por lo general siempre me estoy haciendo cosas diferentes en el pelo. Ah, era súper fan de las tortugas ninja. Yo era Donatello. Si pudiera vivir en algún lugar del mundo que no fuera México, me gustaría vivir en Australia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque está del otro lado del mundo y quiero ver si el excusado gira del otro lado. Me encantaría estar en una serie que se llama Game of Thrones. O hacer una serie gringa, así tipo besos gringas. Ryan Gosling piensa que de alguna manera soy una pedorra. Catherine Zeta-Jones me dijo una vez, Oye, tú podrías ser mi hija, nos parecemos. ¿Ya? Ah, eh, gracias por ponerle play. Y qué bueno que no me pidieron 100 porque ya se me acabó todo. ¿Qué tal mi gente? Para quien no lo sepa, yo soy Bean Diesel y estas son las 50 cosas sobre mí. Apuesto a que no tenía ni idea que sabía español. Mi verdadero nombre es Mark Sinclair.